¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota, porque este fin de semana en Alcañiz se realizará una actuación de jazz, siguiendo con las actividades programadas de la exposición Arte de Todos para Todos. En Andorra se realizará el Encuentro Provincial de Bandas de Música, en el que participarán la banda de Andorra, de Alcañiz y de Cella. También en Andorra la asociación Avatar celebrará su 35 aniversario con charlas, tambores y reconocimientos. Y además también en Sanper de Calanda romería en honor a su patrona Santa Quiteria, en la Puebla de Ijar, Festival de Fin de Curso del Cachirulo, en el Maestrazgo, Ruta Mitológica y en Fuentespalda, Concierto de Órgano. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.